¿Una persona provista de un certificado médico que le exima de utilizar los sistemas de retención del vehículo, está obligada a llevar abrochado el cinturón de seguridad? A. Sí. B. No. C. Únicamente fuera de poblado. Ahora piensa cuál es la respuesta correcta. Letra A, B o C. La respuesta correcta está en la letra B. No. Vocabularios. Una persona. Una persona. Retención del vehículo. Retención del vehículo. Llevar abrochado. Levar afivelado. El cinturón de seguridad. O cinto de seguridad. Fuera de poblado. Fuera de ciudad. Debido a una retención de circulación tiene que reducir, de modo considerable, la velocidad de su vehículo. ¿Debe advertir, siempre que sea posible, a los vehículos que circulan detrás? A. Sí, con el empleo de la luz de emergencia. D. Sí, con el empleo reiterado de las luces de frenado o moviendo el brazo alternativamente de arriba a abajo. C. No, está prohibido hacer advertencias, ya que pueden crear confusión. Ahora piensa cuál es la respuesta correcta. Letra. ¿A, B o C? La respuesta correcta está en. La letra B. C. Sí, con el empleo reiterado de las luces de frenado o moviendo el brazo alternativamente de arriba a abajo. Vocabularios. Tiene que reducir. Es preciso reducir. La velocidad de su vehículo. La velocidad de su vehículo. Debe advertir siempre. Debe advertir siempre. Que sea posible. Que sea posible. A los vehículos que circulan detrás. A los vehículos que circulan detrás. Moviendo el brazo alternativamente. Moviendo el brazo alternadamente. De arriba a abajo. De cima para abajo. Ya que pueden causar confusión. Porque pueden causar confusión. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.